15 alumnos nuevos han llegado al colegio La Concepción, son ucranianos, están refugiados en Cartagena y hoy mismo retoman sus clases. El recibimiento, lo van a ver, no ha podido ser mejor música, baile y entrega de material para los nuevos estudiantes. La idea desde el centro es que se sientan como en casa. Ha sido el momento de recogerlos y acompañarles hasta la puerta del colegio. Pues la verdad que estamos muy ilusionadas, muy nerviosas. Llevo tiempo, vale, cinco años, pero también ha salido de la guerra. Hace ocho años esta guerra en Ucrania y sí, yo he vivido tres años con este miedo y de verdad es muy fuerte. 15 menores con sus madres han comenzado hoy una nueva etapa tras poder escolarizar a sus hijos en este centro que basa su educación en la enseñanza de valores. Aquí hay datos opciones, los centros de la religión católica o la alternativa que es una clase de valores. En la puerta así los esperaban. Y han hecho una demostración de cómo trabajan en este colegio. ¿Cómo es que entra al cole? Despacito y sin correr. Una vez dentro. Yo aprendí bien. Esta era la imagen que había. Alumnos y profesores de todos los cursos los esperaban con banderas, música y carteles con los nombres. Un acogedor recibimiento a estos 15 menores ucranianos que no lo han tenido nada fácil. Hoy crecemos con vuestra llegada. Palabras de reconocimiento por la valentía y el esfuerzo. Y simplemente queremos que seáis felices en nuestro colegio. Y desde el centro han dado su palabra de que van a garantizar el cuidado y la integración de estos nuevos alumnos. El compañerismo en clase, la comprensión y el apoyo de los maestros. Que ellos se sientan cómodos, tranquilos y muy arropados. Momento de ir cada uno con su clase. Y comenzar hoy mismo con una sonrisa. Y que cada día os levantéis con la ilusión de ir a vuestro cole. Bienvenidos a La Loma. La que esperamos sea una feliz etapa en la ciudad portuaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!